Gracias Ubisoft por recordarme los alfapacks de verano en pleno año nuevo Muchas gracias, ah, y los de navidad del año pasado, también, muchas gracias Ah, y los de Rainbow Ismaii, también, muchas gracias, sí Ah, y los del evento de Saudo, aunque ya se acabó hace un siglo, también, gracias Espera, ¿y los de Halloween? No, y los cambios en Rapper, vale, vale Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en un abriendo super mega alfapacks, ¿vale? PlayStation, chicos, me ha dejado la cuenta nuestro amigo Xantox004 Y bueno, me ha dejado bastante alfapacks aquí para abrir Estos pone que hay cero, pero son los nuevos Aquí tenemos 82 pedazos de alfapacks Se lo ha currado chicos, la verdad es que es de las cuentas con más alfapacks que me han dejado La primera creo que fue una de un chico que tenía ciento y pico, que eso fue un desfase Así que nada, vamos a ver qué tal, ¿no? La cuenta aquí de nuestro compañero Creo que estará desconfigurada, como suele ocurrir, pero bueno Tiene todos los personajes, eso está bien, no tiene ningún élite por lo que parece Pero ya os digo que igual sí que tiene Lo único que al haber abierto su cuenta en mi consola Pues sí que es verdad que a veces se desconfigura y no salen Pero bueno, vamos al lío Por cierto, muchas veces me decís, no me voy a enrollar mucho Porque luego hay un montón de alfapacks Pero bueno, muchas veces me decís que Que intente, bueno, que cómo hago, ¿no? Para enviarte, me decís, vaya, ¿cómo hago para enviarte la cuenta y que abra los alfapacks? Bien, pues contactadme bien por Instagram O bien por Twitter, o bien por correo si queréis que abra vuestra cuenta con los alfapacks ¿Vale? Recordad que tengo Xbox, Playstation y PC Así que puedo abrirlo en cualquier plataforma Así que nada, una vez dicho eso, vamos a abrir alfapacks Let's go Bueno, 82 alfapacks son un huevo de alfapacks Y luego además me ha dicho que con la fama que me sobre Puedo comprar lo que yo quiera Así que le compraré los de Nighthaven Que bueno, ya que son únicos, pues se los pillaremos ¿Vale? Que por cierto, ¿qué le ha tocado en Nighthaven? Le ha tocado la ropita del Rook Pero bueno, vamos para allá Vamos a abrir estos 80 Es que son 82, ¿eh? Le he dicho por cierto por Instagram que vuelo dos black eyes Y yo creo que vamos a tener dos black eyes Uno para secundarias y otro para primarias Empezamos, venga, un común por aquí ¿Vale? Las cositas así comunes Vamos a pasarlas rápidas, como siempre Y más si están duplicadas Uy madre lo que tarda Si vamos a tardar eso por cada alfapack play Yo que sé, te pongo un router nuevo Vale, increíble, de momento La cabeza de pulse No, ¿en serio? ¿Va a tardar tanto con cada alfapack? Increíble, vale A ver, profesional Bueno, está bonito, está bien Para Warden, que es lo bueno Que también vale Aquí viene el primer black eyes Uy Bueno, esto está guay porque Antes te tocaban camuflajes para este arma Y era como Pero ahora que la tiene guama Y pues, oye Gana bastante miga Bueno, una pistolita duplicada Seguimos por aquí abriendo alfapucks Venga Madre mía, tú Porque hay veces que tarda tanto en abrir el siguiente alfapack No lo entiendo Vale, profesional Ojo que los profesionales suelen ser bonitos Fandango No puedo creer que se llame fandango Camuflaje Yes, very well fandango Bien, me encanta que me toquen las cosas repetidas En menos de 7 alfapacks Aquí viene Este sí que es el hielo negro Uy, pues está chulo, eh Tribunal Como la estación de metro de Madrid Perfecto Venga, seguimos Eso estaba bonito, eh No estaba mal Un poco viejo Pero bueno Ahí está Este campo para la Valkyrie Uy, para la Valkyrie De Caveira Elfica También está bonito De momento no está mal Lo que nos está saliendo A ver si nos empieza a salir ropa Aquí, otro Black Ice Uy, este está muy bonito, eh Hola, este malo un montón Lo que pasa es que es para la 417 Y la usa Peter Languila Pero bueno, si algún día se usa Está bien No es mal arma No es mal arma Pero claro, es que está compitiendo contra una fama Es que, a ver Eh, Jager estilo Chibi Bueno La 417 A mí es el típico rifle Que yo creo que van a reciclar De aquí a un futuro, eh Me huele a mí Me huele a mí Vale, seguimos Eh, bueno Una cabeza para Smoke Que está bien Así verde Bueno Tampoco es nada del otro mundo Eh, Dios mío Dios mío Que feo se ha sacado un flag Dios mío A ver si lo quitan ya del juego Profesional Un Chibi Pues no Una cabeza para Dacher Pero ya la tiene Bueno, chapitas duplicadas Que salen por ahí Que luego usaremos Nada Feísimo No merece la pena Ni pararse un segundo A ver eso Feísimo también Y duplicado además Porque está sonando por ahí Como dan las chapas Y como está duplicado Pues tarda más en abrir El siguiente alfapack Ok Eh Kamekameha Pues bueno Para Kamekameha Es lo que hacemos en los directos ¿Verdad? Eh Aliento de tigre Este Ese camuflaje también es feo Basta decir basta, eh Venga, por Dios Madre mía, tú Qué mala suerte Venga Tenemos que cambiar la mala suerte Va 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 Rainbow Cámbiame Y ahora Nada Seguimos con los comunes Otra vez el aliento de tigre Es que antes lo digo Antes me toca duplicado Esa castaña Venga Por favor Que este suscriptor Ha estado ahorrando Muchos alfapacks Y eso la verdad es que es difícil Porque Ten ganas de abrirlo Si no puedes Vale Mira Ya lo tiene Mierda Esto está guay Ese camuflaje de pipa Es muy gracioso Pero Pero nada Juan Pupo está ahora online Hola Juan Pupo ¿Cómo te va tío? Eh Bueno Bueno Para trolear No está mal Está gracioso Con el espejo de mira En la cabeza Venga Seguimos Nada Comune Dios Pero bueno Encima es que los comunes Que tocan son feos Ya podrían ser comunes No sé De otro estilo ¿Os imagináis que no sale Plasma rosa Que todo el mundo quiere Y que a nadie le toca? Oh Ahora sí Ahora sí Un hielito negro Para la ligera De Iku Y bueno El rifle de Amaru No sé si usará la ametralladora En Amaru Aquí nuestro compañero Yo es que uso la escopeta Pero Pero bueno Oye No deja de ser un Black Ice Que ya tiene Para esas armas Primer Black Ice De los dos que hemos dicho Que íbamos a sacar Seguro que sale otro Ya veréis No por favor Eso no No Ubisoft No No Stop Bueno este no está mal Pero bueno Stop Stop comunes Aquí quiero esto Quiero otro Black Ice Venga dame Black Ice Ahí está Muy bien Otro Black Ice Para la 417 Pero tío Deja de darme Black Ice Para las secundarias De las primarias Por así decirlo Vale Black Ice Para Leon Y para Twitch A ver si tiene suerte Ayer me tocó el Black Ice En PC Para las escopetas De los Sash Que eso es la leche Uh que bonito Este para la UG Está guay eh Oye este Para ser común Está muy chulo Mola 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 Además ahora lo he dicho Como los comuflajes Para la UG Valen para algo Porque antes no usaba la UG Ni Peter Languila Que sí Que sí Que siempre hay alguien Que le gusta más la UG Pero ya sabéis Que no es lo normal ¿No? Entendedme Cuando hablo de esa forma Ok Eh venga va Dale caña Yui Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Ayer Ah mira Esta está chula Esta máscara eh Sencillita Pero chula Por cierto Ayer subí Al canal Unos spots Cremita eh Deberíais ir a verlos Después de este vídeo Eh bueno Un casquito para el Rook Que está bonito también Los de Red Crown Están bien la verdad Eh vale Fuzes Cool Rain Podrían No sé si pueden tocar Los trajes azules De la temporada de ahora Que no sé Shifting Style Se llama Vale Chibiribana Estos azules que hay ahora Estaría guay que saliesen Bueno pues la de Bender Cell Para Echo Se ve que ahora Somos Main Echo Aquí viene el siguiente Black Eyes Vamos para allá No Pero madre mía Cuántos camuflajes Nos van a tocar Para estas armas Bueno pues ya puedo elegir Entre Black Eyes O la bandera alemana En el arma Que ese está muy guapo En el arma de Jägger Queda súper bien Eh Pero sabéis que queda mejor En el arma de Jägger Un Black Eyes también Venga seguimos Es que Black Eyes Es como el mejor camo ¿No? Es muy bonito Es muy clásico No sé La verdad es que Este es de los mejores Camuflajes que hay Porque luego está ese De la Uh 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 Mamá Oh mamá Uh que bonito El de Damasco Precioso este camo Para la Tickle Que bonito es Este está muy chulo Eh también Mola mola Además vale para Knock También Y no sé que os estaba diciendo Ya Ah si el camuflaje este De lava De Bueno De William Wallace No está mal El camuflaje de De lava Que dieron por el Season Pass De este año También estaba chulo Pero es que no es como el Black Eyes Guay Oye este mola Si no tiene nada para el MP5 Este camo para el MP5 Está muy guay Con la bandera Francesa Hay un montón de camuflajes Con bandera También hay para la Vector Hay uno con la bandera española Mexicana creo que no Y ya del resto de países También No sé A ver Yo creo que solo hay para la española Para la francesa Y para la alemana Pero bueno No me deis esto duplicado Que yo sepa No caigo ahora En más camuflajes Que tengan banderas Pero bueno Eso es así un dato Eh Uy Mama ya lo tiene Que mala suerte El verde Universal Que eso siempre viene bien Para los agentes nuevos que salen Siempre viene guay Tener camuflajes universales Para ponerles Eh Vale Esto es para que te peguen bien En la cabeza Que se te vea bien Está guay Seguimos por aquí Uy Comunes 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 Nada ¿Para qué quiero eso? Si tengo la bandera francesa El MP5 Uy Este está Este está bonito Para ser común Lo tiene ya Pero ese está bonito No lo había visto No me suena Haberlo visto En la R4 Vale Nada Feísimo Ese camuflaje es feísimo También Pero feo Más feo Que pegar a un padre Con un cassette insudado De verdad Ojo Legendary Peba Joder Que mala puta mierda A ver Ese amuleto está chulo Pero ojo Que te toque un Un amuleto En un legendario Deberían quitar los amuletos Legendarios Deberían bajarles la calidad Aunque sean profesionales Black eyes Tercer black eyes Otra vez Para la 417 Vámonos Que solo nos tocan camuflajes Para la 417 Y para la ligera De la Ikutu Y de la Maru Solo nos toca eso Que no quiero Camuflaje feo Que me des esto Dame esta Muy bien Ubi Muy bien Esto si mola ¿Veis? Este camuflaje Es precioso Para la escopeta de Frost Pero bueno Oye Típico desafío De jugada a escopeta Pues mira Ya puedes jugar Con la escopeta de Frost De madera Que la verdad Es que está Bien chula ¿Vale? El chibi de Valkyria Pues ni fun ni fa Esto huele a camuflaje feo Sí Camuflaje feo Para la pistola De los rusos Deberían de nuevo Cada season Deberían Un poco Como cambiar El contenido De los alfapacks Que vaya rotando Porque Hostia Chaval Y este camuflaje Que guapo A ver ¿Puedo verlo en grande? No Espera Vamos chicos Un momento No he visto ese camuflaje En mi vida ¿Vale? Sé que voy a abrir Los alfapacks Rápido Pero es que este Me ha dejado Encima para la Zofía Que es pedazo Personaje ¿Sabes? Juego de cuarentena Nueve camuflajes Que tiene aquí el compañero Ojo Que igual ¿Cuántos camuflajes Tiene este chico? ¡La virgen! Dios santo ¿Pero cuánto tiene? Joder Mira si tiene también estos Madre mía Nano Comparte Estos camuflajes De tigre ¿Esto de dónde son? Serpiente Yo no sé estos camuflajes Ni de dónde son Bueno ¿Dónde está Que nos ha tocado? Este Mecanismo espiral A ver Es que está Está precioso Joder Qué bonito A ver si me toca a mí Este en PC Que yo quiero un camuflaje Chulo para Zofía Nice Nice Seguimos 24 fatpacks Venga Estos 24 Nos tiene que salir Por lo menos Otro Black Eyes Toma Ya lo tiene No No Ya lo tiene Black Eyes para el revólver Eso está guay En plan Dentro de lo que son Las secundarias Está guay Pero ya lo tiene Lástima Pablo Estás online Un saludo Pablete ahí Con tu rana Gustavo Que me llevas Bueno Pues otra Camuflaje Para la Guamai Parece que Me está dando La sensación De que solo Tocan cosas Para la IQ Para Maru Y para Guarden De verdad Venga Seguimos Uy Qué chulo Este es Chicos El primer Accesorio De ropa Que me compré En Rainbow Six Este casco De Montagne Porque yo antes Jugaba bastante Con Montagne Y la primera Pieza de ropa Porque yo antes Me compraba Los personajes Y no compraba Nada de ropa Y la primera pieza De ropa Que compré Fue ese casco Que me parece Que estaba muy chulo Para el Monty Que lo hace así Como muy Como muy tocho Venga Camuflajes Para las secundarias De los personajes Por así decirlo ¿No? El Canums de Buck Que es la que no se suele usar La ligera de Ikku Que es la que no se suele usar ¡Ah! ¡Qué bonito! Este mola más que el anterior ¡Qué guapo! Observador Madre mía Pero los camuflajes Estos para la Dickel Qué chulo Madre mía Están guapos Ese camón En plan dorado Joder Ese está muy chulo También Vale Let's go Bueno Uniforme para La Valkiria Bastante chulo Además así De bosque White Noise Bien Se ha quedado esto aquí Vale ahí Dale cañita Vamos Uy Sorpréndeme Bueno White Noise Para Dokkaevi Está chulo También el El Bueno El color Remove ¿Qué pone? No leo Ah no Remove Before No sé Que pone Tío Me lo tapa Bueno No sé Remover después De hacer un flick Pondrá Otro hielo negro Os imagináis Cuatro en una Uy Qué chulo Para la Ivana Este está muy guay Si no tiene ningún camu chulo Para la Ivana Pero bueno Ya hemos visto Que tenía camuflajes Para dar y tomar Aquí el compañero Yo también tendría Una cuenta así Si no fuese Porque juego En tres plataformas Distintas Y al final Pues La fama que consigo Se reparte Entre tres plataformas Pero si jugase solo PC También tendría una cuenta Infestada De cosas Pero no puede ser Vale Val Bueno Está bien Así para la Frost de Kellogg's Not bad Y pop Nada A negativo Castaña Seguimos Tenemos también Bastante chapas Para Wynhaven Eeeh Leemonios Ya tenía Estaba bien Se llama así No Paquetis Wynhaven Frost Muy feo Seguimos Venga va Le damos caña Le damos caña No se cuantos quedan Debería Poner en alguna actualización Un numerito Arriba de los alfapacks Que te queda de nuevo Bueno Cabeza para irse de discoteca Con castle Ahí una discoteca Tecnopunk Eeeh Que feo es ese camuflaje No deben de quedarnos Muchos alfapacks Y no me vuelo ya Un cuarto de hielo negro Que chulo está este camo Lo quiero para el termite Quiero ese camuflaje En mi cuenta Compártemelo Que ya lo tienes Tío Regálame Nada Con los Prototipos estos De sangre Los amuletos De Uy Ahora Se había quedado ahí Como picueto Bueno Para la gym Uniforme Not bad Luego estoy viendo A mi suscriptor Con el vídeo de youtube Abierto Y con su cuenta abierta Para ver Que quiere ponerse Y que no Pero bueno Yo siempre que me dejáis Una cuenta Luego os escribo Y os hago un mini resumen De lo mejor que os ha tocado Para que lo tengáis Pues ya está Esto es todo A ver En términos globales Diría que ha sido Una apertura de alfapacks Un poco normal Ha tenido un poco De mala suerte Si que es verdad Que han salido Tres black eyes Uno repetido Pero dos black eyes Que bueno Que están bien A ver Que luego igual El suscriptor Juega un huevo Sabes Con los personajes Que han tocado Pero Vale Podemos pillar Dos Alfapacks De estos Vamos a comprar Estos alfapacks Porque al final Son únicos Y bueno Y ya que están A ver Mira ya se ha conectado Gabri también Vale Vamos a pillarle Este también Y le dejamos La pasta Más o menos Como la tenía O sea que Ahí está Y vamos Allá A ver que sale por aquí Profesional Puede ser un casco Pues no Uniforme para Fuse Que bueno Está guay Porque Fuse además Los uniformes que tiene Son feísimos Y Wop Pa Cabeza para Iku No ha tocado Uniforme completo Hubiese estado bien Pues ahí está Primera apertura De alfapacks Hecha Vamos ahora Con otra cuenta más Nos movemos ahora Chicos A Xbox El señor Leo Bu me ha dejado Esta pedazo De cuenta Con 6 alfapacks No mentira 6 de Nighthave Que por cierto He dicho que Compremos la colección Con la fama que sobre 49 alfapacks De normalitos Vaya Y 2 De navidad Que bueno Esto lo vamos a abrir ya Porque sabemos Perfectamente que es lo que le va a salir A este señor Si tiene 2 Quiere decir que tiene Por supuesto Que el El Montagne No vaya No le va a tocar un personaje Así que nada Ahí tenemos la ropita del Monti Que ya se la equipara él Y el casco del Montagne De navidad Esto estaba clarísimo Vamos a dejar los del Wynhaven No Nighthaven Wynhaven es un streamer Y vamos directamente Con estos 49 alfapacks A ver si tiene suerte El señor Leo Y empieza fuerte Empieza Empieza muy fuerte Este señor Muy fuerte O sea Pim Un hielo negro para el revólver Vale Para todo el GIGN Increíble Que suerte Vamos a continuar por aquí Bueno Un camuflaje está chulo para la AS Pero ya lo tiene Seguimos Vamos a intentar darle más caña Me da la sensación de que el Xbox Tarda menos en cargar Cigoto se llama No No me da la sensación También tarda en cargar Nada Bueno Si un poquito menos Me da la sensación Bueno Que más da Bueno Un casquito para el ROG Para el DOC Perdón Que está bastante chulo Eso está guay La verdad Así profesional Mola bastante Bueno La típica gorra para AS Que tiene hasta mi abuela Que no juega al Rainbow Otro por aquí Un común Que Nada Es un casco de Red Crow Que de hecho ya tiene Así que tampoco nos vamos a distraer en exceso Otra vez Vaya mala suerte Dos veces La cabeza de AS En una tacada súper corta Bueno Un camuflaje Que claramente es para Pablo Porque pone Pablo En el camuflaje Así que Ahí está Camuflaje para Pablo Una bala de 9 milímetros Ya sabéis De las de la pistola Generalmente Profesional por aquí Una máscara para el FUCE Que bueno Para gustos colores A mí no me apasiona Me está sonando el móvil Vamos a callarlo Así que Nada Pistola fea Seguimos Vale Me está escribiendo Al suscriptor dueño De esta cuenta Ahí tenemos Un casco que ya tiene Que lástima Porque estaba bien Ese casco de Jägger Era elegante Y a su vez Tampoco era excesivamente llamativo Hubiese estado bien Vale Cabecita para la IQ La buena IQ Incluso de carreteras Bueno Un camuflaje para la MP7 normal Mucho común Estoy viendo Hemos empezado muy fuerte Pero por lo menos Dos legendarios Estaría bien que nos saliesen Quizás Con uno nos baste Eh que guapo Está este camuflaje ¿No? Constelación de Oye Esto mola un montón Para la pistola Me ha gustado Además para la de Guamai Pero bueno Para la de Guamai Intuyo que todo el mundo Usará El otro arma Eh Bueno Para la cabeyra Este está muy guay Yo personalmente Uso a cabeyra Con la escopeta siempre Pero oye Si la usa con su fusil Ese camuflaje Es de los más bonitos Para cabeyra Antes decíamos Estábamos hablando antes De banderas ¿No? Anda Este está guay Además le pega bien Al toucher Más o menos Le queda bien Porque lleva el suéter ese Verde Antes hablábamos de banderas En las armas Y se me había olvidado ese El de Brasil Que Brasil también tiene La bandera en el arma Bueno Camuflaje feísimo Para la G36 Y también la Inglaterra Para los SAS Ahora que lo caigo Hay bastantes más Que no habíamos mencionado Con anterioridad Pero bueno Es igual Abrimos más Alpha Packs por aquí Madre mía Mucho común Muchísimo común Y bastante profesional No estamos teniendo Nada de suerte Con estos Alpha Packs Vale Camuflaje setilla Para los camperos Nada Profesionales y comunes Los profesionales Están bastante bonitos Este precisamente Es muy chulo Para el Karmes Pero Un poquito de épico Juego Ah Rainbow Nada Cabezas para la Twitch Para dar y tomar Dios santísimo A ver por aquí Que nos sale Otro común Que es Absolutamente Nada Una cabeza para la Frost Bueno Not bad Seguimos abriendo por aquí Y pop Nada Para la Scar No me lo puedo creer Si Nada Pero que pasa Pero que camuflajes Más feos Por favor Ya Por favor Compénsame Ah Pues mira Este está bonito Bueno es para las pistolas Pero mola bastante Está gracioso Parece como de juguete Pero no No sé Es elegante Me gusta el camuflaje Oye Me ha gustado ese camo Pero por fin Algo épico Pero vamos Que tú fíjate Lo que nos está saliendo Amuletos Que será que no tenemos amuletos Todos los jugadores de Rainbow A estas alturas Ay Dame algo Dame algo Estoy por Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a hacer una cosa Es Quedan 18 A ver si saliendo Y volviendo a entrar Nos da más suerte Porque Con estos 18 Bueno Por lo menos empezamos Con un profesional Bueno Este está chulo para back Este me gusta mucho Esta cabeza De momento Lo he dicho Profesional común Profesional común No me lo puedo creer Que no le voy a salir Más que un hielo negro Y cero legendarias Es imposible Es imposible Que salgan tan pocos legendarios Tienen que subir La probabilidad Serpiente de árbol Este está chulo Para el mute Ese mola Pero es lo que os digo Esto bien Es todo común Un hielo negro Otro hielo negro Para la 417 Parece que la fiesta Va hoy De hielos negros Para la 417 En este caso Ya van dos veces Otro Veis Había que salir Y volver a entrar Uh, que guapo Ya lo tienen Una cosa que toca Es un poco diferente Que está chula Otro, eh Madre mía Están todos aquí Guardados al final Mira, camuflaje universal Blanquito Esto está bien guay Esto mola un montón Invierno en Suecia Bueno, invierno Coma Suecia Y profesional Ahora está ¿Qué pasa? ¿Están todos los buenos aquí? Eh, un chibi de BlackBerry ¿Quién quiere eso? Vale, común por aquí Nada Ya lo tenemos hecho A ver qué sale por aquí Pop En fila Bueno, está guay Vamos a gastar en las chapas A este hombre Únicamente en la colección Nighthaven Porque no sé si querrá Seguir ahorrando Para seguir comprando Más packs De la colección Eh, no me puedo creer Que nos haya atacado La misma cabeza para el Doc En una sola Tacada A ver por aquí Que sale Nada Para la Ash Nadie quiere eso Dame algo más útil Dame una legendaria Una Este está muy chulo El de Campos de Fresa La verdad Por favor Creo que este es el último No, hay otro Hay otro Este es el legendario Chavales This is the legendary one O no Ese que es el último El último va a ser el legendario Aún hay otro Aún hay otro Estoy por darle otra vez para atrás Ay, el legendario Si es que Bueno, está bien En plan Es bonito Bueno, es para la Ela Y la Sofía Que bueno Su pistolilla no va nada mal Y bueno Ha quedado bien Ha quedado bien Podría haber sido otra cosa Un poco mejor Pero oye Al menos ha salido el legendario Que fácilmente Podrían haber salido Feísimo Y duplicado Estaba diciendo Ese es el último Que quedaban 84 Ahora ya sí Este era el último Vale, ahí tenemos ya Todos los alfapacks comprados Vamos con la colección A Wenhaven ¿Podemos comprar esto? No Podemos comprar uno de estos Vamos a pillarlo Que además con el Season Pass Le sale más barato Y le vamos a pillar ¿Podemos comprar otra? Uf, creo que por los pelos No podemos O sí No podemos por nada Ah, qué rabia Uy, qué pena, eh Por nada, por nada Me dan ganas de jugar Una caza al terrorista Pero bueno Siete Vamos a ver qué es lo que ella tiene Que también será importante saberlo Tiene el traje de Alibi O sea, a ver si le conseguimos la cabeza ¿Y solo tiene eso? Sí, solo tiene eso Solo tiene la cabeza de Alibi Entonces bueno A ver si hay siete Es suerte Siete, eh No está nada mal Yo me he comprado un puñado De esta colección Pero Vale, cabeza de Iku Vale, cabeza de Alibi Cabeza de De Iku Vale, camuflaje para el arma de Alibi Le podría salir el uniforme completo Para la Alibi, eh Cuidado Cuidado que le podría Cabeza de Fuce Muchas cabezas Pero queremos uniformes Los uniformes son épicos Ah no, tenía el uniforme de Alibi Tiene, tiene el uniforme completo Se lo voy a poner ahora Le ha tocado el uniforme La cabeza Y el arma Bueno, yo creo que ya es súper worth it Porque en esos pocos alfa packs Que te toque un pack completo Es complicado La PW de Yakal Esto podría ser un traje, eh Y traje de Yakal Nos faltaría la cabeza de Yakal ahora Una cabecita de Yakal Una cabecita de Yakal Bueno, cabeza Cuerpo de Fuce Le ha tocado el Fuce casi completo El Yakal casi completo Y la Alibi completa Vamos a equipársela Para verla Y ya nos despedimos Aquí Tirarle el smoke De Elite ¿Dónde está Alibi? ¡Alibi! Desde que cambiaron este menú Nunca lo encuentro Claro, fijaros Había puesto el traje Pues yo le voy a poner La cabeza Y queda súper guapo Y bueno, el camuflaje ya Que lo ponga él Pero queda genial Así que nada Ahí tiene esto completo Bueno, espero que os haya encantado Este abriendo alfa packs Tendremos más a lo largo de Bueno, de estas semanas ¿No? Y nada, espero que os haya molado Dejadme un buen like Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! No, 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 no